Un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso a todos y cada uno de los integrantes del Comité de Homologaciones de la Universidad Libre y de diferentes funcionarios del SENA. Directores de área, decanos, secretarios académicos y asesores del Servicio Nacional de Aprendizajes están reunidos allí con el fin de llevar a cabo esos estudios que indudablemente van a beneficiar a los aprendices. Ellos podrán homologar carreras técnicas y tecnológicas, podrán certificar competencias y continuar con su ciclo de formación profesional con la Universidad Libre y con otras universidades con las cuales también tenemos convenio. Los instructores podrán con formación profesional cualificar su perfil, pero asimismo tendrán un plan de gestión del talento humano y podrán ser beneficiarios de formación continua transversal. ¿Qué es lo que permite este ejercicio que hoy se está llevando a cabo en la universidad? Pues permite cerrar brechas sociales, mayores oportunidades laborales y obviamente cualificar su perfil. Por eso este ejercicio es tan importante y saludamos el día de hoy a los integrantes, a quienes forman parte de la Comunidad Universitaria de la Libre y a quienes forman parte del Servicio Nacional de Aprendizaje.